Tras dos años de parón por la pandemia Alicante vuelve a celebrar sus fiestas las hogueras, les fogueres de San Juan en su denominación oficial, con más necesidad que nunca de arrojar al fuego todos los males padecidos. Un total de 180 monumentos y más de 46 barracas vuelven a tomar las calles, aunque la planta oficial sea el día 21. Las hogueras del reencuentro, como se les ha denominado, llegan con más ilusión y más ganas que nunca después de dos años de vacío y silencio. 12TV ha estado en estos momentos previos al gran trabajo que hay detrás de cada monumento. El monumento es la esencia, el eje central de nuestra fiesta y es muy emocionante ver la plaza del ayuntamiento ya con tanto burulle de gente, tanto movimiento de piezas, creíamos que era imposible que llegásemos hasta este momento. Yo de hecho tenía mucho miedo porque no sabía qué era lo que podía pasar, pero bueno una vez que está aquí, que lo estamos viendo, la dimensión que tiene que es, vamos, una hoguera espectacular. No me la imaginaba tan alta. Fuimos al taller a visitarla, pero verla aquí es mucho más emocionante y pues me ha llenado el corazón de todos los sentimientos de las hogueras. Y aunque ahora la estamos viendo en todo su esplendor este monumento que lleva el nombre de Ars Amandi, ha llevado muchas horas de trabajo para lucir así en la plaza del ayuntamiento. Me inspiré hace tres años realmente porque esta hoguera se hizo para el concurso de hace tres años y bueno como sabéis va de formas de amar y formas de amor y como soy muy romántico por lo expresado todo en los bajos de la hoguera. Yo creo que el título viene que ni al pelo en la situación que estamos viviendo porque además el tema del amor, hay muchísimas facetas que abarca el tema del amor y en ese sentido yo creo que conforme estamos en estas hogueras y con todo lo que hemos pasado, bueno pues yo creo que es el cariño, la confraternización contra los demás, la amistad, el cariño, o sea que nos viene que ni pintados. Los dos últimos días de celebración, el día 23 y sobre todo el día 24, el de la nit de la crema en la que arden todos los ninots son festivos por los que desde el consistorio alicantino se espera una mayor afluencia de visitantes venidos de otros puntos de la provincia y de España.